Ahora vamos a salir al Parque Chacabuco, la zona del Parque Chacabuco, y vamos a ver una serie de edificios donde ustedes van a hablar. Acá estamos frente a la parroquia de la Medalla Milagrosa, en donde esta parroquia, que ustedes seguramente si estudiaron edad media van a vincular al románico, originalmente se iba a hacer en gótico, en neogótico, pero hubo un obispo, un cardenal, que les dijo, pensó, dijo, no, gótico no nos interesa porque es demasiado naturalista, quiero algo más serio, más cerrado, que tenga menos decoración y se volcó por el románico. La iglesia es espectacular por dentro, luego la vamos a ir viendo, pero antes vamos a hacer un breve recorrido por la zona del Parque Chacabuco y ustedes van a descubrir verdaderos tesoros. Yo sé que es muy importante caminar los barrios, hablar con la gente que vive, con los vecinos, y así uno conoce mejor el entorno. Ahora, si uno cae a último momento a un lugar como un paracaidista y pretende fotografiar a la gente del lugar irrespetuosamente, ahí es cuando viene el problema, ¿no? Los cineastas, por lo general, los desarrolladores turísticos, por lo general, se acercan a un lugar, hay gente que hasta se ha quedado a vivir un mes, dos meses, tres meses antes, para poder relacionarse con el público, con el entorno, ¿no? Y luego ahí entrar en acción. Así que entramos en acción a continuación. Luz roja. Bien. Bueno, estamos en pleno Parque Chacabuco, debajo de las autopistas. Ustedes van a ver, yo entreno acá. Si alguno un día me quiere venir a escrachar porque le puse un dos en el examen, yo vengo a entrenar a la pista de atletismo del Parque Chacabuco. Pero ahora vamos a hablar de la autopista, de las autopistas de Buenos Aires, para lo cual, contándose un poco de qué se tratan las autopistas de Buenos Aires. Bueno, esta es la autopista 25 de mayo, que es administrada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La concesionaria es Autopistas Urbanas Asociada Anónima. Forma parte de la red de todas las autopistas de la ciudad y fue inaugurada el 6 de diciembre de 1980 bajo el gobierno del intendente de facto Osvaldo Cacciatore, junto también a la autopista Perito Moreno. Tiene una extensión de 9 kilómetros y medio y hoy día tiene 9 carriles en total, 4 manos, 4 4 manos para vehículos particulares y un carril central reversible para transporte público, que constituye el metrobús de la autopista. La velocidad máxima de los vehículos es de 80 km por hora y de los camiones y colectivos, 60. Respecto al trazo, comienza en la intersección de la autopista de Lepiane con la autopista Perito Moreno y finaliza con la avenida Ingeniero Huergo y el Paseo del Bajo en Puerto Madero y al sur la autopista Buenos Aires La Plata. También tiene intersección con la avenida 9 de Julio y la autopista 9 de Julio al sur. También tiene conexión con la red de sub de Línea E, 4 estaciones y a través de los barrios de... Los barrios se me olvidaron. Parque Avellaneda, Flores, Parque Chacabuco acá, Boedo, San Cristóbal, Constitución y San Telmo. Bueno, en esta avenida muchos fueron expropiados de sus viviendas y les dieron créditos de propiedades y a los que no querían desalojar las viviendas les dieron... usaron el uso de la fuerza. Pedro Bagarragán es uno de los vecinos en el barrio de Constitución que está haciendo un juicio desde hace muchos años y salió en el periódico La Nación. Él está haciendo un juicio por el ruido que está a más de 85 decibeles cuando lo normal según la Organización Mundial de la Salud es de 55 decibeles por el día y 65 por la noche. El ruido que aturde es peligroso para la salud porque acelera el ritmo cardíaco y da una mayor posibilidad de riesgo cardíaco. Y bueno, pusieron alfalto, pusieron varias medidas de construcción para poder bajar el ruido y no lo lograron entonces él sigue en su lucha por su vivienda ya que su vivienda estaba valorada en 110.000 dólares y bajó a 60.000 dólares por el ruido. Bueno, yo voy a hablar del desarrollo de lo que sería esta autopista la 25 de mayo. Todo comenzó en 1976 mediante un... mientras el diseño de un proyecto el cual se basaba en la creación de ocho autopistas las cuales recorren toda la capital federal. Todo esto en 1977, un año después se empezó a realizar lo que sería la licitación de empresas internacionales. Esta licitación lo que quiere solicitar es la construcción inmediata quiere apurar las cosas porque necesita la construcción inmediata de dos de estas autopistas de estas ocho autopistas que nos pide este proyecto las cuales serían la 25 de mayo y la Perito Mareno. Luego, en 1978 fue cuando empezó la construcción con más o menos aproximadamente 2.500 empleados a cargo de la misma. Bueno, lo importante es que el plan de autopista fue muy cuestionado en su momento a nivel mundial también porque hoy día se busca transporte público no transporte individual porque es menos contaminante pero en su momento el desarrollo de autopistas fue mundial. En Estados Unidos fue en la primera mitad del siglo XX ya empezaron con las autopistas en Europa segunda mitad del siglo XX y nosotros hacia fin del siglo XX ¿no? El desarrollo de las autopistas. Hoy en el mundo se promueve el transporte público fundamentalmente ferroviario fundamentalmente subterráneo ¿no? pero bueno, aquí tenemos las autopistas con sus pros y sus contras con sus defensores y sus personas que están críticas como vos bien has mencionado. Barrio Simón Bolívar del Parque Chacabuco que es un barrio que se inauguró a mediados del siglo XX estamos en un espacio público porque una vez conversando con un vecino que iba paseando el perro le pregunté ¿esto es público o privado? No, esto es público ¿y no le prefieren que sea privado? Así no entra nadie y no hay problemas de inseguridad y me dicen no, porque si esto fuera privado ¿qué pasaría? Claro, las expensas o sea, el mantenimiento del parque estaría a cargo de todos los vecinos pero al ser público el mantenimiento del parque es del gobierno de la ciudad ¿está claro? Así que vamos a ver este maravilloso barrio Simón Bolívar que está en el corazón del Parque Chacabuco no hablé del Parque Chacabuco que lo diseñó el paisajista francés Charles Taiz ¿no? uno de los mejores paisajistas del mundo que diseñó el Jardín Bocatánico los bosques de Palermo diseñó también el Parque Chacabuco que antes era un antiguo arsenal de municiones ¿no es cierto? después tuvo una gran modificación en 1930 por su hijo Carlos León Taiz el Parque Chacabuco tiene un rosedal así como está el rosedal de Palermo acá hay un pequeño rosedal y ahora estamos en otro parque que está frente al Parque Chacabuco que es el jardín interno del barrio Simón Bolívar para lo cual las compañeras nos van a explicar un poco más adelante bueno estamos en el barrio Simón Bolívar anteriormente conocido como barrio Curapalegüe es un conjunto habitacional ubicado a un lado del del Parque Chacabuco es un claro ejemplo de la vivienda social hecha en el contexto del primer plan quinquenal por Perón en 1948 1952 es un conjunto de 6 edificios de 12 y 10 pisos de 67 departamentos de 3 y 4 ambientes ubicados de forma que en el interior de la manzana se forma un parque el arquitecto que lo hizo fue Héctor Farina Arraiz y fue financiado por el Banco Hipotecario Nacional y por la Administración Nacional de la Vivienda bueno una vez que estuvo la idea de los 67 departamentos el arquitecto tuvo que pensar una manera de distribuirlo para que quedara un parque en el centro y que ese parque si bien iba a ser público sea privado entonces está pensado con que las entradas de los edificios no den directamente al parque sino un costado por temas de seguridad y todo eso y además también se pensó que los que habitaran los departamentos tuviesen una buena vista y pudiesen disfrutar del parque al ser un barrio con gran valor cultural e histórico para poder hacer una modificación dentro de él se debe hablar con la Comisión de Cultura y Patrimonio ya que al tener este gran valor cuando hacemos una modificación podemos perjudicar el diseño original también el diseño arquitectónico bueno y también se han cambiado las luminarias y los vecinos se han quejado sobre eso debido a que puede perjudicar el ambiente entonces se pidió a la Comisión que cambie las luces al igual que en los senderos que muchas de las lajas están rotas entonces se pidieron que se construyan con nuevos materiales y con las mismas técnicas utilizadas anteriormente para no perjudicar el patrimonio cultural bueno muy bien la presentación yo quería agregar solamente que según las ideas de Le Corbusier ustedes van a ver los monoblogs fíjense googleen si quieren el conjunto de vivienda Le Corbusier diseñó una vivienda en Marsella que se llama la unidad de habitación googleenlo porque este proyecto está inspirado en las ideas de Le Corbusier del último Le Corbusier monoblogs apoyados sobre pilotes ¿para qué? para que no haya barreras en la circulación uno puede pasar por abajo de los edificios como hemos circulado nosotros sin ningún problema el edificio no se transforma en una barrera y después la orientación aireado son departamentos que tienen aire que tienen luz que están hacia el pulmón verde ¿no? cuando la mayoría de los porteños vivimos en lugares que no tienen estas condiciones ¿verdad? entonces es un conjunto que fue diseñado para una clase obrera pero dada la decadencia de nuestro país hoy acá vive una clase media piensen que esto originalmente acá hay muchos barrios obreros en el entorno del parque Chacabuco hay tres barrios obreros les invito a que después de la clase paseen y se van a sorprender porque esos barrios obreros parecen hoy barrios de clase media alta ¿eh? todo barrio tiene sus virtudes como las personas tiene sus cicatrices todos tenemos cicatrices de nuestro pasado y ustedes van a ver al pie del mástil que está en el centro del barrio Simón Bolívar una placa que homenajea a la familia Bañato recuerdan el crimen de Bañato donde se incendió una casa donde murieron media docena de miembros de la misma familia y sobrevivió solo una persona ¿no? caminando un vecino me contó la historia de la cual yo ya me había olvidado está la casa de los Bañato que tal vez pasemos por enfrente y está la placa que homenajea a este cruel asesinato bueno el Art Deco ustedes se acuerdan que estudiamos hicimos referencias cuando hablamos de Egipto de Mesopotamia el Sigur al Style y acá vemos muchas casas de barrio que son de estilo Art Deco porque el Art Deco era mucho más económico que hacer una casa con ornamentos italianizantes con ornamentos clásicos porque es todo rectilíneo para lo cual las compañeras nos van a hablar del Art Deco ¿quién quiere empezar? acércate ponete en cuadro ahí está el Art Deco es un estilo artístico que se dio en la década del 30 y tuvo inicios en París, Francia es considerado hoy en día un estilo decorativo global el Art Deco está principalmente influenciado por el cubismo y el futurismo pero también adoptó algunos elementos de culturas antiguas como la Mesopotámica la Egipcia la Prehispánica sus características son la geometrización que por lo general son líneas rectas pero estas también pueden llegar a combinarse para hacer líneas curvas círculos o espirales de la mano de la geometrización viene la simetría y también en cuanto a la colorimetría son bastante coloridos de colores llamativos y fuertes más que nada en el interior pero también se puede llegar a ver en la pintura exterior de la casa bueno una vez entendiendo lo que dijeron mis compañeras acerca del Art Deco tenemos que entender que todo movimiento artístico se enfoca y adopta culturas del país donde esté en este caso en Argentina si bien tienen características principales como lo dijo mi compañera Valentina sobre la geometrización sobre el color llamativo la simetría hay que entender que no hay un ejemplo concreto en Argentina sobre el Art Deco ya que todos tienen están fusionados con algún estilo de acá por ejemplo uno de los arquitectos conocidos de Argentina fue Alejandro Virasoro que lo que implementaba era si bien utilizaba las formas geométricas la utilizaba con los metales con los metales los moldeaba y les daba las formas geométricas para darle su propio toque y su propio estilo a las obras y a la arquitectura que él armaba o mismo también lo que hacía era representar como se ve en la casa las formas rectilíneas que se ven y se representa en Egipto o mismo también los espirales que se ven ¿sabes lo que mencionaste de la rejería? el trabajo geométrico de la rejería que ustedes van a ver en muchas casas Art Deco que se enfrenta al eclecticismo el eclecticismo es más la mezcla de estilos que tienen que ver con Roma con Grecia con el barroco que son más suntuosos el Art Deco es más discreto después del Art Deco viene el racionalismo que ya es la muerte de la decoración que ya no hay más ningún tipo de ornamento es decir vivimos en una época donde la inseguridad nos aterra por lo cual se ha desarrollado un nuevo estilo que yo le he dado a llamar Neobunker que me gustaría que Micaela nos cuente un poquito qué le parece esta propuesta de hablar de un estilo Neobunker bueno nosotras vamos a hablar del estilo Neobunker como bien dijo el profesor que es un estilo muy actual hoy en día debido o sea se relaciona directamente a los bunkers no solo por la estructura sino también por la inseguridad que es un tema que hoy en día está muy presente muy bien estas son casas cerradas para el exterior que cuentan con diferentes métodos de seguridad como pueden ser pequeños aventanamientos para disminuir la cantidad de posibilidades para ingresar en las casas con sistemas complejos de herradura las puertas y ventanas suelen estar enrejadas con finales tipo puntiagudos con cámaras de seguridad cables eléctricos los bunkers son un tipo de fortaleza que en su momento fueron utilizados por los alemanes para protegerse en tiempo de guerra son principalmente hacia los bunkers también por el tipo de material que es el hierro bueno y para finalizar el tema queríamos dar un ejemplo yo personalmente de una conocida mía que vive en el barrio de Palermo que tenía una casa de estilo clásica una casa promedio y se tuvo que pasar a una casa de estilo neobunker porque hace unos años vivieron una situación traumática con un robo armas golpes y demás cosas que les robaron muchas cosas de valor pero sobre todo fue el trauma que vivieron y remodelaron totalmente su casa a una neobunker especialmente el tema de la seguridad de las cámaras y agregaron en el paredón hicieron un paredón todo alrededor de la casa en donde agregaron un sistema de púas y electrificación para que sea más difícil la gente que quiera entrar nada de eso muy bien Micaela un aplauso por favor para Micaela un aplauso especial porque lo que me contaste antes que no voy a contarlo que le tenía mucho miedo a la cámara me puedo contar tenía mucho miedo a la cámara y salió adelante muy importante no tener miedo a la cámara porque ustedes se van a presentar a un trabajo tienen que hablar al gerente de recursos humanos con seguridad ¿no es cierto? eso les va a ayudar mucho a lograr mejores trabajos ahora si yo voy apocado con miedo me va a ir mal entonces siempre con seguridad con respecto a la anécdota que contaste Micaela le dio un gran valor súbanse por favor que hay otro tema de seguridad que es la seguridad vial Micaela le dio un agregado un valor agregado que hasta ahora no hemos visto contó una anécdota personal o sea adornó en el buen sentido le dio color a su explicación con una anécdota de tipo personal y el estilo neobunker también genera que se arme una arquitectura que no tiene rostro la arquitectura sin rostro antes los vecinos querían mostrar con orgullo tus abuelos italianos que vinieron acá y progresaron querían mostrar con orgullo el frente de la casa y la decoraban con todo tipo de elementos ¿no es cierto? y ahora no ahora le damos la espalda a la calle porque le tenemos miedo a la calle entonces se da este tipo de arquitectura que en este caso quisieron darle una onda más humana ¿no? siendo que también está de espalda la calle le dieron algo más humano frente a esta otra pero no deja de ser una arquitectura que nos muestra que vivimos con miedo que vivimos con temor ¿no es cierto? y muchas veces hay gente que se va del país porque encuentra mejores condiciones de vida económica en otro país pero hay otros que toma el camino del exilio no por razones económicas simplemente porque le gusta caminar tranquilo por la calle ese es otro problema de manera tal que esperemos que en los próximos años la Argentina pueda salir de este pozo y cambiar no solo económicamente sino aunque tengamos poco dinero y seamos de una clase humilde podamos caminar tranquilo por la calle bueno acá terminamos la clase pública que hicimos partiendo de la medalla milagrosa barrio Simón Bolívar autopista de Buenos Aires Ardeco estilo neobunker lo han hecho muy bien lo felicito les queda a ustedes recorrer el interior de la iglesia para entender el estilo neomedieval recorrer el parque Chacabuco diseño del arquitecto Charles Tice que tiene un rosedal que tiene una pista de atletismo que tiene una autopista que lo parte en dos al parque que tiene muchas esculturas esculturas de autores famosos para que ustedes lo recorran y lo disfruten que forma parte de nuestro patrimonio turístico así que dos encargues recorrer por dentro la iglesia de la medalla milagrosa neorrománica que no voy a hacer explicación adentro para que ustedes no molestaran a los que están rezando pero fíjense los vitró fíjense el ábside fíjense los altares laterales los retablos fíjense los elementos decorativos que son muy discretos al contrario del gótico que ustedes tuvieron que son muy cargados y después ven el paisajismo del parque Chacabuco donde cada árbol fue plantado porque alguien lo pensó lo diseñó así que les hago ese encargue desde ya muchas gracias un aplauso para todos los que pusieron hacemos la foto colectiva paso lista y ya quedan libres a desarrollar estas actividades por su cuenta muchas gracias y ya ¡Gracias! ¡Gracias!